¿De dónde salió el nombre de Mariané? O sea, ¿de quién le puso? ¿Tú o el papá? ¿O mi hermano? Que le abra la puerta y ahí, porque el día no tiene las llaves de mi casa. ¡Shobani y Gavita Vlogs! ¿Van a volver o no? Puede que no. Bueno, gente, pues, ¿cómo están? El día de hoy estoy con una personita muy especial, que sería ni más ni menos que mi cuñiz, o la señorita Gaby, o la señorita madre, como... Bueno, pero, o sea, es que ya me he acostumbrado a decirte así, pero... Hoy vino a visitar a mi mami, pues, y de pasito vamos a hacer un mini podcast, o una entrevista sería más o menos. Así que, pues, empecemos. Primera pregunta, ¿qué tal la vida de ser mamá? Uy, muy difícil, pero nada imposible. O sea, muchas cosas. No sé si comenzar a decir no, no terminaría. ¿Tú cómo pensaste que era la vida de madre y ahorita es que ya estás viviendo, o sea, la realidad? O sea, ¿cómo te das cuenta? O sea, bueno, tal vez una imaginación que tenía antes era de que... Tal vez que la bebé iba a estar, o sea, solo durmiendo, o sea, iba a ser fácil, no iba a llorar todo el tiempo. Eso, eso más. ¿Y la realidad? La realidad es que no, que es... Es muy, muy, muy complicado entender a un bebé, o sea, yo tengo que adivinar cuando llora. Por ejemplo, va a llorar por hambre, va a llorar por el pañal, y va a llorar también porque le pique algo el cuerpo, le salen granitos, o que se ha enseñado en la mano, y muchas cosas más. Pero yo tengo que adivinar, es decir, a ver, tengo que hacer todo eso para que ya sea tranquila. Pero aún así a veces no es lo suficiente, y ya llora porque, como dijo el doctor, los bebés lloran por todo. Por eso, utilizan protección, aunque sea fundita de bolo, mi hijo. Probablemente debe estar tirado, pero sí hay protección, mi hijo. Y ya, ya, aquí va a quedar grabado este video, a ver a los cuántos años el axuco tiene un bebé. ¿Qué tal experiencia o qué has aprendido desde que iniciaste, o sea, a cuidar, y hasta dónde estás ahora? Uy, creo que lo más, lo más buena pregunta, creo que lo, lo que más, más, más he aprendido ahora es, es tener paciencia. Bueno, la paciencia tiene que salir de donde sea, y es que eso, he tenido paciencia, yo nunca, o sea, más me he puesto a llorar con la bebé, cuando llora ella, antes que hablarle, porque ellos son muy inocentes, y eso no. Eso, he aprendido bastante a ser paciente, eso nunca voy a olvidar, porque antes, o sea, yo no era así. Como que, ay, de una, como que me ponía brava o así, pero ahora no. Entonces yo no puedo tener guagua, yo no soy paciente. No, vas a aprender, tu hermano es así mismo. Tocaba el tema de mi hermano, pues ese pai pai, ese de ahí, ese medio muspan, bueno, ya, como se puede decir. ¿Qué tal la relación entre tú y él y la guagua? O sea, como se diría, si te va a visitar, si lleva cosas para la guagua, cuando tú le dices, necesitas esto, si te da, porque yo que sé, pues él también pasa en las oficinas, todo eso. Y pues, yo que sale a veces a las 10, haciendo tiki-tiki, a veces sale a las 2 y media, conociendo cómo es, así que, dime. Uy, Dios mío, él no aporta nada, nada, absolutamente nada. Chuta, ¿se no va a visitar? Que no llegará acá en tu casa. Yo sí te digo, no es la que tengas guagua, vos no me hicisteis casa. Yo sí te dije, no, me saldrás con tu domingo 7. No, no, mentira, mentira. No, sí, digamos, entre la relación entre ellos, entre ellos, entre nosotros, este, o sea, por nuestra hija está bien todo ahora. Y bueno, él obviamente sí va a visitar a la bebé un día dejando, o a veces dos días, así, o a veces se queda a estar con ella. Bueno, sí, a veces las noches sí también se queda, pero rara vez. Pero sí, llega también mi ayuda, sí, trae los pañales, trae la leche. Bueno, cuando obviamente yo le pido, porque yo también compro. No es que todo, yo le dejo que compre, digamos, yo compro, a veces ya cuando digo. Él viene con los pañales o viene la leche. Así que trae. Así que todo trae. ¿Para llegar a la casa, o sea, viene cuando él quiera o tiene que avisarte con anticipación para llegar? Bueno, de hecho, primerito, primerito, cuando nació, digamos, la bebé, sí me avisaba. Sí, me avisaba, me decía, ¿puedo ir a ver? Y yo, sí, sí, nunca le he negado, eso sí. Nunca le he negado y, pero ahora ya últimamente, o sea, como que ya llega nomás. A veces ni me avise, como que, o a veces yo ya en la noche ya cierro todas las puertas para dormir. Y dice que, por favor, ya estando ahí en mi casa, que le abra la puerta y ahí, porque él ya no tiene las llaves de mi casa. ¿Y por qué razón le quitaste las llaves de la casa? Por obvio, pues, porque no, ya él ya no vive conmigo. ¿Qué parecido es nomás en carácter o algo que se parece a Giovanni o a mi hermano? ¿En qué nomás se parece, o sea, en lo que se parece, se parece? Bueno, no sé cómo sería de pequeña tu hermano, pero mi bebé sí es bien lloroncita, bien lloroncita. Es, fuch, era lloroncita. Era lloroncita, como si le hubiera lloroncita. O sea, mi mami me contó, fuch, ese es lloroncita. El único hermano que, o sea, el que era más tranquilo es el Frank, el único. Y así todos éramos chillones. Ah, ya. Bueno, en eso y... ¿El carácter tiene al padre o no? Ah, sí, fuch, es bien brava. Ella no tiene paciencia, vuelta. Yo he sacado paciencia de donde no puedo y vuelta, en cambio, ella no tiene paciencia para nada. Por ejemplo, una cosa es que yo cuando le voy a dar de comer, o a veces cuando yo ya no tengo, no mismo tengo leche, de mí, cuando le estoy preparando, le acuesto un ratito y empieza a llorar, como llora, llora rapidito. Tengo que hacer una bala para hacer. Y cuando ya le quiero darle la teta, no quiere coger de uno. Él se pone bien brava. Sí, bolito chaval. Y pues cuando le va a visitar, digamos, está llorando, digamos, porque sí ha de pasar a la vez que, digamos, la guagua está llorando y él llega y le marca si se apega a él, o sea, como que si tiene cariño con él o no. En ese aspecto, sí, de verdad. Aunque, bueno, solo las mamás van a entender esto, que los bebés ya sienten cuál es el papá, cuál es la mamá, o sea, quién le viene a visitar más seguido, ya sienten el olor. Y de verdad que eso es cierto. ¿Por qué, verdad? Te cuento algo. A veces yo estoy así en la mano y está queriendo dormir y no quiere dormir y llora y todo eso. A veces, o a veces él siempre así llega de la nada, dice, trae para marcarle así y ya pues le marca así y de una se calla. O a veces está queriendo dormir y ya tal vez se aperciba y de una se despierta y está viendo así, como que se tranquiliza totalmente. Y eso sí, el apego sí, lo he notado mucho que eso, pero al papá. Y bien dicen que las mujeres sí se apegan al papá, y eso es cierto, y yo lo he vivido. ¿De dónde salió el nombre de Mariané? O sea, ¿de quién le puso? ¿Tú o el papá? ¿O mi hermano? ¿Por qué es el para escoger nombres? O sea, no creo que haga salir de él porque es el para escoger nombres, no es tan bueno. No es tan bueno, entonces, ¿qué quiere decir que Mariané está feo? ¿Él lo escogió? No, yo lo puse. A ver, yo sí dije, pues sí que el nombre también le pondré. Pero pregunta del millón, ¿cuáles son los nombres completos? Porque solo sé que los apellidos son Tene Contento. No, se va a llamar Contenta Tene ahora. O sea, si hubiera sido Tene Contento a papá o no Tene Contento a papá sería de él. No, si hacerlo, bueno, sí, Mariané y yo le puse. Y bueno, él tiene su nombre que no lo quiere decir todavía. Obviamente dijo, yo voy a escoger mi nombre y tú escoges el tuyo que ya tienes. Y bueno, sí, ojalá no dañe el nombre. No sé si irá primero o segundo, no sé, sí, no sé. A ver, tiene que, como dice, tiene que combinar, que rimar. Ajá, que rimen. Y pues hay preguntas que yo, o sea, a mi familia, ¿cómo se puede decir? Los seguidores, los fans, todos. Se han preguntado. ¿Shobani y Gavita Vlogs? ¿Van a volver o no? Esa pregunta no puedo responder. ¿Por qué? Como yo les dije a... Bueno, ni ustedes no están al pendiente casi de nosotros. Pues que sí queremos, pues para que crezca una familia normal como todos. Para que la guagua no crezca con su primer hombre como uno. Puede que sí, puede que no, pues como les dije, ustedes van a ser los primeros que se enteren si es que regresamos algún rato. Y pues bueno, las cosas están... Solo les podré decir que las cosas están yendo bien hasta ahora. ¿A quién se parece más, al papá o a la mamá? ¿Tú qué te ves? ¿A quién se parece más a ti o a mi ñaño? A este rostro hermoso que me hizo mi mamá. ¿No verías mi video? Ahí tiene que ir a ver mi video. Ahí yo revelé ya a quién se aparece. A ver, a quién se aparece. Yo que le vi, o sea... Antes no le veía forma más o menos. Solo le veía que tenía la nariz de nosotros. Es lo único que veía. Ah, caray. La nariz chueca. La nariz no hay a chueca. ¿Tiene chueca? ¿Tiene chueca? No está chueca. No es chueca. Es como que chueca es por un lado porque sería la nariz... Chueca por un lado. Está metiendo, güey. Ay, madre, doy, doy, doy chueca. Y pues, ¿cuándo vas a revelar el rostro de la guagua? Eso, como dijeron algunas personas, algunos seguidores, eso lo haré cuando yo me sienta segura. Así que, eso es todo por hoy. Cualquier otra pregunta que desean hacer, déjenos en los comentarios para otra entrevista. Yo tengo una pregunta para ti. Pues, dímela. Tú que ya eras ya un poco maduro, ya estás ya en este mundo. Maduro no soy. Yo no soy fruta para madurar. O sea, digo, ya tienes una mentalidad que sabes muchas cosas. Como me preguntaste, es que, ¿por qué no nos de cuidar si es algo así? Ya. Entonces, ¿tú, a los cuántos años tú piensas que tienes que tener un baby? O sea, a la edad que ya tenía mi año, dije, sí está bien, dije, sí está bien. Porque ahorita, muchos jóvenes ahorita tienen sus guaguas, a veces hasta los 15. Ve, mi mami antes ha tenido a los 16, a mi año, ve. Ya, entonces tú, 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 digo, tú, o sea, ahorita en la mente del niño, ¿cómo piensas? ¿A qué edad? Que serán los 28, a veces 3. No, máximo los 25. 25, ya digo, 25. Ya, vamos a ver, este video igual quedará grabado. Vamos a ver si es que tiene... No, va a salir con... Cuidado, ven, ven, salir con tu domingo 7 en unos de 16, 17 años aquí. Cuidadito, Ayuko, ya. Pues que eso se va a hacer viral. Ayukito a los 16 años siendo padre, viral, ve. ¿Qué es eso? No, no, ni, ni... No, no, mejor no diga nada. Cualquier pregunta que tengan, déjenme en los comentarios, para estar en otra entrevista con Gavita Vlogs. Esto fue Ayuko y Gavita. Chao.